No, 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 no No, 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 no Y estoy de acuerdo si es que Lugo va a ser presidente otra vez No, no estoy de acuerdo No, no estoy de acuerdo No, no, estoy de acuerdo Sí, pero si va a ser Lugo Y ahora mismo no, creo que debería haber un cambio Para mí que no, porque estamos sufriendo cinco años y otros cinco más ya van a ser muchos, nos van a morir todos por eso No, de ninguna manera Y sí, yo estoy de acuerdo Una relación tampoco es que hay un peligro, que se quede, digamos, dos veces Siempre dicen que un solo periodo no da para hacer tantas cosas, pero habrá que ver Quiero aclarar nada más que estas fueron las personas que se encontró, que quisieron hablar en el término de una hora más o menos Y que no fue editado, o sea, la mayoría dice que no y el material no fue editado O sea, y los que decían que sí querían que seas Fernando Lugo en todo caso el candidato, ¿verdad? Sí, sí, sí No, dejamos una encuesta sobre, bueno, a quién votaría como presidente Claro Si no existe la prohibición de la reelección Y bueno, eso Pero eso se hizo con una sola pregunta Y la gente, pues, no está capacitada para contestar la pregunta Pero sí o no nomás era No están capacitados, sí o no O sí o no, o sí o no Pero que si ya se lugo fulano o mengano están jugando a su conveniencia ¿No entiendes? Entonces la pregunta fue mal hecha No, le preguntamos ya, ¿los está de acuerdo no con la reelección presidencial? La figura nomás No, si quiere el candidato Bueno, pero agregan la figura porque no saben qué decir No, no, no Agregan la figura ¿Vos estás de acuerdo con...? Yo estoy de acuerdo Pero se va a hacer luego ¿Se va a hacer? Se va a hacer con la enmienda Por eso, por eso se está preparando todo el camino Se está preparando todo el camino Y la que más protagonismo está teniendo es la presidenta de la Corte Y la presidenta de la Corte está feliz de la vida Porque la presidenta de la Corte dice que es muy factible Aparte de eso, la gente quiere Y un partido mayoritario mejor todavía Los colorados Los colorados que es el partido mayoritario Y bueno, y los colorados nomás es lo que hacemos las cosas acá en el Paraguay ¿O quiénes hacen? Los liberales Los liberales no Hay colorados buenos y colorados malos Una pausa más y a la vuelta contarnos cómo está la situación política en Paraguay Hablarnos de los colorados Pasta para arriba, pero después te voy a contar detalladamente Bueno, pausa y volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video